Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Boca, docente de la materia Historia Económica y Social General, Catedraleo. Lo que vamos a ver en esta oportunidad va a ser la revolución rusa de Lenin a Stalin. En este bloque, que llamamos la comparación entre Rusia y China, nuestra intención es poder abordar de forma comparativa estos dos procesos revolucionarios que estuvieron presentes en el siglo XX, en donde ambas pusieron en cuestionamiento al sistema capitalista, generando un modelo económico y político alternativo. Como podemos ver en la primera placa, la revolución rusa y la revolución china tienen enormes diferencias, sin embargo, en este ejercicio lo que vamos a hacer es ver los puntos que tienen en común. En primer lugar, ambas surgen a partir de procesos mundiales atravesados por la Primera Guerra Mundial en el caso ruso y la Segunda Guerra Mundial en el caso chino. Ambas tienen un enorme territorio que en algún punto pueden explicar algunas de las características compartidas en términos de la construcción del poder en torno al Partido Comunista. Ambos países eran economías y sociedades muy atrasadas para la época, con escaso desarrollo industrial concentrado principalmente en algunas ciudades y ambas tenían regímenes políticos de carácter autoritario. De hecho, si pensamos la situación de las relaciones sociales, vamos a encontrar que era principalmente de carácter feudal o semifeudal que tenía como principal protagonista a un campesinado enorme que fue un actor central a la hora de pensar estos procesos revolucionarios. De hecho, los gobiernos revolucionarios tuvieron que procurar ganarse el apoyo de estas inmensas mayorías para poder consolidar sus procesos revolucionarios. Lo hicieron en dos carácteres, por un lado por medio de la coerción y en otras situaciones por medio del consenso. También vamos a encontrar que en ambos procesos revolucionarios el Partido Comunista va a ejercer un proceso de dirección muy importante y va a tener una centralidad muy importante. ¿En qué aspecto? En el ordenamiento estatal, en la centralidad que va a cumplir este estado y en la forma en que se va a ordenar en el plano económico, en el plano cultural y en el plano social. A su vez, ambos procesos van a tener como protagonista esa dirección a dos líderes revolucionarios, en el caso de Rusia a Lenin y en el caso de China a Mao Zedong. Estos líderes, además de ser dirigentes políticos, son intelectuales orgánicos de la revolución. Y en ambos procesos también se van a llevar adelante revoluciones de tipo cultural. Es decir, buscaron transformar no solamente el orden económico de la estructura y el orden político, sino que buscaron también transformar el orden cultural que estaba constituido en estas sociedades. Por ejemplo, las familias, la religión, el arte. Es decir, buscaban construir una nueva mentalidad, una nueva forma de concebir al mundo. Es decir, construir una ciudadanía a imagen y semejanza de los procesos revolucionarios. Y por último, podemos decir que el triunfo de las revoluciones en ambos países impactaron en la forma de relacionarse tanto de China como de Rusia en el espacio geopolítico. Ambos procesos impactaron no solamente en la lucha de clases y en el movimiento obrero en el plano internacional, sino que estos países van a empezar a ocupar un lugar distinto en las relaciones de poder internacionales que hasta el día de hoy podemos corroborar.